Ya saben de donde vengo, representando desde California eso Fuerte como yeso, desde el mero impieso, paso por la vida yo ganándome los pesos Si no te gusta homie quedas como hielo, queriendo de mi vida desde el mero edito infierno Se que estoy enfermo, siempre traigo gripa, pues no era la valida que me cura las heridas Y el corazón que lo cura la bebida, oiga cantinero, traiga mas que p*** Te quiero recordar a los que se adelantaron, y que los cuidan desde arriba sepan que los amo Mujeres bellas también sepan que las amo, y ya dijeron, ay nos vemos mas al rato Porque les gusta que este vato nunca es barato, so piden lo que quieran, el compaciente es cash Me gusta recordar viejos tiempos, vistiéndome un p*** de amanezco Póngame el dinero, saquen mas de vida, vendemos por los nuestros que pasaron otra vida Me gusta recordar viejos tiempos, vistiéndome un p*** de amanezco Póngame el dinero, saquen mas de vida, vendemos por los nuestros que pasaron otra vida